Nakamas, por fin, después de una dura y larga espera, por fin hoy estamos nuevamente aquí todos reunidos para reaccionar, para leer un fucking capítulo de fucking peace a gozar una vez más de One Piece 1067 en este caso no sé nada del capítulo de esta vez, yo creo que es un capítulo que va a ser más relajadito porque no ha habido tanto aviso por parte de la gente, ¿no? típico, o sea, yo, el indicador que tengo para saber si un capítulo es bueno o no sois los Nakamas de confianza que me venís a Instagram, a Twitter, a donde sea y me decís, quinto, cuidado con los spoilers, no te spoiles bajo ningún concepto porque no sé qué, ahí ya digo, bueno, bueno, bueno vamos a ello, ¿eh, Nakamas? vamos a ello ¿cómo se llama, señor Ichiro Oda, este capítulo, esta joya de aquí? Punk Records, bueno, Records, claro, puede ser récord de récord de batir un récord o incluso creo que se puede llegar a traducir como grabar, ¿no? en plan, como recording, ¿no? en plan como grabando oh, el desolado viaje marítico del Hermano 6 ¿qué hace este tipo aquí? Jutz versus... están peleando Jutz y Cesar, ¿eh? hombre, pues en principio, se supone, se debería suponer que Jutz es más fuerte que Cesar yo creo que Cesar Clown se va a quedar y van a hacer una alianza todo guapa de científicos, ya veréis al igual que, al igual que Rocks volvió durante un tiempo con la alianza de Kaido y Big Mom pues Mads, el equipo de científicos va a volver también con estos dos, ya veréis ¿qué le pasó a tu cabeza? ya no es tan grande ni tiene forma de bombilla o sea, ve a Vegapunk que está enfadada con él y lo único que se le ocurre preguntarle es eso le entrega qué le sucedió a su cabeza sí, es que ha crecido demasiado por eso la he cortado ala, y ya, tan fácilmente no puedes decir eso como si como si fuese un corte de cabello hombre, pues para Vegapunk la verdad que sí mira a Jimbe que veraniego y Luffy ahí gozando de la gravedad cierto, la última vez que nos vimos era tan grande como la de los gigantes ¿esto quién lo está diciendo? la propia Bonnie Real Hit fíjate qué pedazo de cebolla había escuchado rumores de que era grande pero la tenía como un globo claro que no en realidad la la Nomi 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 Nome ¿eh? ah, que se mordió la lengua bueno, la verdad es que gracias a la Nomi 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 soy un hombre cerebro cuidado, es usuario no me gusta eso tengo la capacidad de almacenar conocimientos sin límite mi cerebro crece conforme se va llenando de datos además nací siendo un genio por lo tanto poseo un banco de datos infinito en mi cerebro con lo último se ha salvado un poco con lo último se ha salvado un poco ¿vale? con lo de que igual igual nació siendo un genio que haya comido la cerebro cerebro Nomi básicamente no me gusta del todo pero por lo menos lo justifica con que es un genio porque quiero decir si fuera un genio única y exclusivamente por la Kuma Nomi no me gusta nació siendo un genio pero gracias al cerebro tiene almacenamiento infinito me preferiría si no tuviera a Kuma Nomi la verdad no está mal porque así pues puede explotar más su genialidad pero me gustaría más que la memoria infinita entre comillas ya viniera per se en el propio Vegapunk por el hecho de ser un genio sabes que no sea solamente un genio con ideas, inteligencia y todo sino que la memoria infinita también sea parte de su inteligencia la verdad y de su capacidad pero bueno por lo menos no es que sea un genio gracias a la fruta ¿vale? creció hasta convertirse en el cerebro más grande del mundo y aún a día de hoy sigue creciendo hasta hoy porque se ve normal increíble también eres bueno como investigador doctor Vegapunk claro aquí tanto Franky como Chopper los dos convulsionando sabes o sea cada uno por su lado científico oye viejo cuando te cortaste la cabeza te hiciste más estúpido no subestimes a un genio como yo es que me encanta Luffy es que es que se la chupa quien tenga delante se la suda siempre es igual o sea no está mal la lógica de Luffy no es como la de al ver a Brooke siendo un esqueleto o a Shirahoshi siendo una sirena que le pregunta oye ¿tú cagas? pues aquí y te vuelves más gilipollas al cortarte cerebro es literalmente eso literalmente eso que bueno esta manzana es una antena una antena ah igual para sintonizar con los demás Vegapunks echa un vistazo a la cima de la isla verás que hay un huevo gigante que tiene la leyenda Punk Records la leyenda pues el texto ¿vale? como la pista ahí ahí es donde se encuentra mi cerebro hostia ¿eh? tan grande es incluso si me encuentro lejos puedo estar conectado a él gracias a esta antena hostia que guapo eh hace poco se encontraron a una chica que también se hacía llamar Vegapunk ella es mi clon de hecho hay seis en esta isla Luffy tío es que Luffy es que eres un ninja es que no sé la otra cosa es que Luffy te quiero tío cada uno de ellos se especializa en cosas que necesito los seis juntos conforman mi personalidad pero su capacidad de trabajo es equivalente a seis personas lo que lo que comenté yo lo que posiblemente comentaría media comunidad y lo que todo el mundo deducíamos ¿no? eso significa cada día a través de Punk Records sincronizo sus experiencias y conocimientos su personalidad y misión son distintas sin embargo comparten las mismas experiencias Luffy a Luffy bueno a Luffy le va a petar una neurona o sea a Luffy intentar entender todo esto chao chao pescado todos comparten el mismo cerebro es incomprensible para mi entenderlo digamos que usamos la misma biblioteca es decir si cada persona en el mundo tuviera acceso a mi cerebro la humanidad entera tendría mis conocimientos me gusta esto tío no parece One Piece tío parece Doctor Stone o algo así tío me está gustando que en el propio One Piece haya algo tan diferente además si todos los seres humanos se actualizasen con Punk Records me está oliendo a que quiere eso Vegapunk sería posible crear un mar de conocimiento que sobrepase que sobrepasase mi cerebro mi cerebro algún día se podrá compartir con toda la humanidad oye pues no tiene un mal fin ¿no? ¿quieres decir que todos los investigadores del mundo podríamos utilizarlo? por supuesto ya está chopper cao chopper cao con la cao o sea hostia Sangoro que bien tirado quiere inventar el internet el puto Vegapunk en realidad de una manera u otra efectivamente está creando el internet de los cojones más Google que internet wow ¿habría algún problema si entraras en mis pensamientos? buena pregunta Kaikyo no Jinbe caballero del mar o sea le conoce pero la ciencia no podría avanzar si te preocupas por esas cosas nunca cambiarás Vegapunk ojo eh ojo que se pone seria la Bonnie siempre en nombre de la ciencia comete sacrificios por esa misma razón convertiste a mi padre en un arma de guerra sin emociones ¿tiene una pinta de que nos va a contar por qué le volvió un pacifista? por favor espero que Vegapunk nos explique cuál era la idea y el plan detrás de convertir a una persona como Kuma en un pacifista espera Bonnie ese sable láser es un invento fallido silencio funciona lo he probado antes restaura a mi padre bien si tu respuesta es no entonces y Jinbe dice Bonnie piénsalo bien si lo matas te ganarías muchos enemigos solo apágalo Bonnie de lo contrario ese láser atraerá a muchos insectos hostia atraerá me parece que a Bonnie no le gustan los insectos me parece que hay a cierta persona a la que los bichitos no le gustan acaba ha acabado megacao la puta Bonnie mira Bonnie un escarabajo ciervo gigante Luffy porque sabe eso no le enseñes eso se ha desmayado tiene sentido la razón que tiene Bonnie para matarme me he salvado porque esa arma era un invento fallido hablando de eso ahora que lo pienso ustedes estuvieron en guano hace poco cuidado eh es verdad que apareció otro dragón además de Kaido si te refieres a Momo dejé una fruta fallida en punjazar al parecer él comió esa akuma no mi es un experimento fallido si es una akuma no mi que hice artificialmente porque la considera fallida si ya tiene la certeza de que Momo la está usando bien la creé utilizando toda la información que recopilamos del factor linaje de Kaido durante 20 años vale efectivamente correcto sin embargo resultó no ser igual a la original ah entonces por eso es que se puede transformar igual que Kaido pero fue un éxito es capaz de escupir fuego y se ha convertido en la deidad protectora de guano tú la has creado eres increíble de qué color es rosa por qué por qué esta cara de coño está pasando con la akuma no mi de de Momo no Suke qué coño ha creado Vegapunk no quiero bajar ya empezamos ya empe por qué os reís por qué os reís es alguna gilipollez vale os estáis todos riendo en el chat me habéis quitado el hype de una cabrones entonces es una tontería lo ves es un fracaso vale o sea literalmente es un fracaso solamente porque no ha conseguido el color de Kaido ¿no? vale lo entiendo perfecto maravilloso sigo pensando que está bien hecha ya veo es un genio perfeccionista es una akuma no mi fallida porque no tiene el color azul de Kaido me cago en la puta hasta aquí de repente le preguntan de qué color es rosa y yo qué sé iba a decir entonces no he creado la riu riu no mi no sé qué he creado la del dios de la muerte de no sé qué y no no pues nada a chuparla ala para aquí oh venimos aquí otra vez vale interesante venimos aquí otra vez chicos ¿qué hay de ese robot? también lo has hecho tú viejo haz que se mueva no lo he hecho yo este video sí que lo hacía ese es un legendario gigante de hierro que atacó la tierra santa de maría yo hace 200 años hace 200 años fue creado hace 900 años hace 200 años atacó la tierra santa de maría hace 200 años cuidado que no nos metan un nuevo personaje cuidado que se pone chido el asunto más misterios más misterios trae el señor Goddard míralo 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 el robot no tengo idea de por qué lo crearon solo escuché que no logró causar mucho daño porque se quedó sin energía para los científicos de la época debió haber sido sorprenderse y toparse con esto funciona como una ciencia que aún no poseemos nadie sabe de dónde vino o qué estaba intentando hacer uff me está poniendo esto de cachondo el gobierno mundial ordenó su destrucción no obstante debido a la curiosidad de los científicos no lo hicieron y el gobierno no me cuadra y el gobierno mundial permitió que porque los científicos quisieran no destruirlo no lo destruiré no lo destruyeron la misma que he heredado de todos ellos el gobierno no tiene idea de que aún existe vale ¿cómo hicieron para llegar aquí? se supone que la entrada no era visible debido a que tiene aspecto de un muro Luffy la situación se puso violenta nos perdimos y acabamos aquí entiendo me disculpo por todo lo que pasó hostia vale están oh están aquí viendo todo vale hace 200 años ese fue el año donde inició y se logró el tratado de los derechos humanos de los Yojin así que ese robot fue capaz de escalar la red line es probable diseñé el Vegaforce 1 utilizando lo que he investigado sobre esta máquina sin embargo hasta con mi ciencia hay cosas que no puedo replicar no puedo creer que ese soldado de hierro haya sido creado hace 900 años cuidado ¿existe alguna máquina que no eres capaz de replicar? me refiero a su fuente de energía en el pasado existía una energía capaz de cambiar el mundo tal y como lo conocemos una energía menos mal que Luffy y los demás están a salvo pero ¿quién es esa chica? él llegó al Riboni también es pirata ella era la chica que estaba en apuros un tipo de energía habremos hablado de esta energía por un lado puede ser el sol infinito que menciona la propia Lilith por otro lado puede ser el tema de las nubes de Skypiea que también están replicando aquí que es el tema del piro piroblón este o piroblón la cabeza de Vegapunk es increíble Bonnie a ella le hice sufrir así es viejo arrodíllate arrodíllate y pídele perdón Luffy o sea Luffy que tiene con Vegapunk es como raro ¿no? o sea estaba como por un lado escuchándole atentamente pero no entiende nada y ahora de repente le pide que se rodille ante Bonnie deja de meterte donde no te llaman ojo eh hay algunas cosas que me gustaría darle a esta chica buah el cerebro el cerebro de Kuma los recuerdos de Kuma o una carta de despedida de Kuma o algo así por cierto Mugiwara no Luffy siento que tu llegada ha sido cosa del destino ya la han soltao ya la han soltao ya la han soltao otra vez ya la han soltao cosa del destino es que como le gusta destino One Piece One Piece destino podrías ayudarme a escapar de Egghead ¿no puede escapar de Egghead? está sudando encima mientras lo dice oh el gobierno mundial el gobierno aquí el Cyper Pool solicitamos acceso a Egghead que cosas tan mal educadas los monstruos marinos cibernéticos ojo 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 lee la palabra destino y se pone palote yo en One Piece totalmente yo leo la palabra destino en One Piece y digo ya está Oda lo tenía pensado el CP0 ya está aquí ojo las 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 máscaras tenemos informes sobre Jewel Riboni sobre que Jewel Riboni se dirigía a Egghead esa maldita peste sigue huyendo van detrás a fuego de Jewel Riboni pero como ya no tiene utilidad alguna si la hallamos tenemos permiso para eliminarla ya no tiene utilidad alguna oye me gusta la máscara de Kaku con toda la barba por ahí la de Stussy que es sin más la de Luchi que es sencillita el serafín de Kuma esta vez si lo ha dibujado con pelo blanco que la otra vez se le pasó a Oda el dibujo lo hicieron con el pelo negro y se les patinó pero esta vez lo han arreglado y agentes Shaka es un barco del gobierno estaremos en problemas si averiguan que hay piratas aquí porque es el CP0 y Rob Luchi está a bordo ojo Lilith diciendo esto dejémosles entrar Rob Luchi es un asesino ¿verdad? eh Rob Luchi oye date prisa y deja que nos marchemos no no estaba retirado no lo dejen entrar a la isla tranquila Robin Chan te protegeré sin importar lo que suceda me encantaría ver un Sanji contra Luchi me encantaría verlo a mi Luffy me la pela porque Luffy revienta por todos los lados a Rob Luchi pero es que por todos los lados sin embargo un Sanji contra Rob Luchi me pondría cachondísimo a todo esto cuidado porque están entrando pero recordad quien está cerca de la entrada de Head por lo menos la entrada de donde están los muy guaras está Zoro y Brook cuidado con Zoro metiendo cortecitos y Brook más de lo mismo respondan al barco entreguen al Serafín y márchense prepárense para el combate hemos declinado una petición del gobierno mundial se ha puesto chulo unle 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 se ha puesto chulo el gobierno el puto Vegapunk ya está empieza la guerra empieza la guerra además me encanta entreguen al Serafín y márchense y acto seguido dice prepárense para el combate porque hemos rechazado una petición del gobierno mundial se pone guapo el asunto se pone muy guapo se pone muy guapo y me hypea mucho lo que pueda pasar aquí ¿habéis visto que no está ahí abajo ¿no? ¿habéis visto que no está ahí abajo? es que encima es que va a acabar ahí el capítulo ¡Oda te odio! es que va a acabar ahí el capítulo dirá una frase Dragon y a chuparla ala Grand Line Reino Kamavaka Dragon Sun algo raro le sucede a Kuma espere Kuma-san todavía está en reparación wow que portentuoso ¿no? que imagen Kuma-san ¿qué ocurre? no me digas que sigue bajo el control de la marina no esto está bajo el control de Vegapunk algo está pasando aquí ¿eh? ¿a dónde vas Kuma-san? aún no es capaz de moverse bien él había perdido casi toda su conciencia casi toda su conciencia se cae y se levanta y se va otra vez ¿qué rayos pasa? no tengo idea Kuma regresa Kuma-san se pira ¿eh? y se vuelve a caer otra vez está en la mierda uy cuidado con Esh-head o sea ahora mismo Kuma Kuma sigue teniendo a la Kuma-no-mi puede hacerse y mandarse a sí mismo a Esh-head un encuentro Kuma-boni mira Drago míralo ¿qué haces Kuma? ¿a dónde vas? quédate con nosotros porque a partir de ahora iniciará la batalla de la armada revolucionaria que locura que locura que locura ¿sabéis qué? va a ser primero la guerra contra el gobierno mundial y luego va a ser el One Piece y no hay capítulo la próxima semana pero Kuma se va a teletransportar mira Alex me ha mandado una cosa aquí guay vamos a verla capítulo 620 algo de 200 años hace 200 años los tritones y las sirenas nos separamos de los peces hace 200 años el reino Ryugu es un país oficial del gobierno mundial desarrollamos una amistad con los humanos incluso se le permitió al rey participar en el reverie pero en realidad los humanos seguían odiando a los Jojins ya ves capítulo 620 y ahora pues bueno nos lo ha hilado un poquito capítulo más tranquilito que el último efectivamente pero a mí esta recta final de Rob Luch y compañía entrando ya el puto Shaka rechazando al gobierno mundial diciendo que nos preparamos porque empiezan los vergasos y cuidado con la ciencia de Vegapunk para pelear hasta aquí llegaría este directito muchísimas gracias por haber estado aquí un besazo enorme Nakamas y nos vemos pronto con mucho más contenido tanto en Youtube como en Twitch ¿vale? chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!